qué tal queridos amigos otra de las grandes aportaciones de la 4t a la vida nacional es nada menos el hecho de que méxico ya se convirtió en un país de destino no de paso hacia los estados unidos para los miles de migrantes que cruzan nuestras tierras qué bien qué bien presidente felicitaciones por ser tan sumiso por doblarse como dice trump el criminal tan fácilmente ante las peticiones de los gobiernos de los estados unidos mientras coquetea la cayuna mente con los gobiernos del sur de américa qué bien presidente que además el 87% de nuestro territorio esté ya dominado por el narcotráfico ese 36% que no está todavía dominado por el narcotráfico debe referirse pues no sé quizá algún palacio de gobierno a las iglesias yo no sé pero el caso es que el 87% del territorio nacional de acuerdo a las cifras oficiales está dominado por el narcotráfico y además se quedan los inmigrantes en méxico se les convierte en ciudadanos mexicanos fast track con tal de que obtengan su credencial para votar ahora con el ine muy condescendiente con el presidente lo que no queríamos lo que no buscamos todo lo contrario de lo que exigimos en plazas en las calles en las avenidas frente al palacio nacional frente a los palacios estatales de muchas entidades del país eso se está dando el ine parece que no está dispuesto y cómo lo va a estar si ahora los nuevos consejeros los que dirigen el ine fueron insaculados y otra palabra para que suene elegante el decir que fueron rifados no tenieron los mejores salieron los del bombo que ya tenía expropeso preparado el señor lópez obrador para que los de su camada los diputados y senadores de su camada siguieran los papelitos marcados y por eso guadalupe taides es la presidenta del instituto nacional electoral sin la más mínima capacidad para ello es terriblemente grotesco el que sigamos viendo hasta dónde llegan las hazañas de la 4t por ejemplo la corcholata favorita hay que recordar que los que están en primer sitio nunca llegan a alcanzar la victoria salvo en excepciones como las de los pilotos de fórmula 1 por ejemplo cosas por el estilo pero por lo general desgraciadamente los que están en primer sitio no son los que llegan cuando vengo perón que fue dictador de la argentina decía que había que estar siempre en la segunda línea para que los primeros fueran sacrificados y los segundos accedieron al poder y esto ha sido pues una técnica que se ha mantenido a través de los tiempos a través de los días de los años y que no ha sido cambiada y que conoce bien antes de manuel lópez obrador que esperó tres campañas para ser presidente de la república y que además obtuvo una millonada de votos dicen que 30 porque yo ya está eso dudo pero vamos a ver que sean legales los 30 millones de votos nadie los impugnó pero de esos 30 millones presidente cuando menos la mitad ya está decepcionada de usted y lo que está usted haciendo para vindicarlos para volverlos a traer a su molino es repartiéndoles más y más dinero ocioso por ejemplo a usted a la juventud no la está ayudando la está corrompiendo les está dando a los ninis dinero que no ganan dinero supuestamente para que lo utilicen en sus distintas academias pero que se gastan en el vicio porque no lo dice presidente porque no dice la verdad acerca de esto que está ocurriendo constantemente usted no usted prefiere seguir hablando y hablando y hablando en sus marraneras vamos a llamarles así para darles un contexto más claro en donde las mentiras afloran con una facilidad enorme y las verdades son negadas con una miseria y una hipocresía también enormes y esto es lo que mantiene a su gobierno según usted con altos índices de popularidad porque se arrancaron tan pronto las corcholatas vamos a ver porque claudia chema no esperó el día de hoy para comenzar su pre pre campaña a la presidencia con los cinco millones de pesos que le dieron a cada uno de los aspirantes de morena y también al pandillero gerardo fernández noroña no sé si a manuel velásculo le tocó algo de ese dinero porque su partido el verde no tiene creo tantos recursos pero el pt si le dio los cinco millones de pesos a fernández noroña para igualarlo a los candidatos de morena manuel verasco cuello es un hombre sensible fue gobernador de chiapas ha sido tratado como un trafiador y lo que ha ganado es que no haya denuncias en su contra es decir a costa de impunidad buscando la impunidad se ha hecho precandidato presidencial pre precandidato presidencial sin ninguna posibilidad de éxito y así fernández noroña así ricardo morreal que es un hombre inteligente un gran polemista un hombre al que se le respeta en los círculos incluso de sus adversarios políticos y ese es el que menos posibilidades tiene de las cuatro corcholatas de morena luego le sigue a dan augusto a dan augusto que es un hombre que más bien podría hacer un casting para que se le tome en cuenta como el doctor drácula el príncipe drácula allá en su monasterio de romanía en transilvania ahí podría hacer un buen papel no en méxico en donde se detesta la falta de carisma y el exceso de autoritarismo quedan dos en punta en lo que se refiere a morena que se adelantaron primero marcelo ebrard fue quien inició el registro de candidatos dos días antes que los demás y luego acicateada por quien le dijeron por quien le dijeron que ya se había adelantado marcelo inmediatamente y dio la manera de adelantarse ella en cuanto a las convocatorias públicas cuando se supone que de lo que se trata en este momento no es de promoverse como precandidato el acuerdo es girar por toda la república pero sin promoverse una cosa bastante estúpida pero generalmente si son estúpidos los que manejan estas cosas pues no podemos más que esperar estupideces y total que creen que la pre pre campaña es para fortalecer o coordinar a la cuarta transformación para asegurar que tenga futuro más allá del dos mil veinticuatro lástima lástima que la oposición ha dejado de jugar este ajedrez porque si está impactando el hecho de que muchos piensan que los que están ya destapados por el gran destapador ya no hablamos del dedazo son los que pueden ser presidentes o presidenta de la república y la oposición no ha definido cuáles son digamos su pool los cinco más importantes que puedan representar la unidos y yo pido a dante delgado al que respeto que por favor la piense dos veces y se una en el interés nacional con el movimiento ciudadano para tratar de evitar que esta tortura de la cuarta transformación prosiga no van a callar y lo digo y siempre con cero que más diga